...para este año 2021, solo mi mensaje es de esperanza... ...para desear paz, amor, felicidad y que todo nos vaya bien... ...tenemos que tener la esperanza de que todo salga bien... ...que nunca se nos olvide mirar con los ojos de un niño... ...y que siempre haya un motivo para una sonrisa... ...mucha salud y mucho ánimo. Después de este año tan difícil que hemos tenido... ...quiero desde aquí mandar un recuerdo entrañable... ...a aquellas personas de nuestro pueblo que han fallecido... ...y a sus familiares y gente cercana... ...también quiero hacer un reconocimiento, un reconocimiento... ...a las personas que están al pie del cañón y han cuidado de nosotros... ...y también un reconocimiento hacia aquellas personas... ...que están sufriendo la crisis económica... ...llámese los autónomos del pueblo... ...y nada, esperar de que a partir de ahora las cosas vayan mejor... ...desde aquí lanzo un brindis virtual por el nuevo año... ...de que sea un año en el que tengamos prosperidad... ...y que nos encontremos bien y desaparezca ya esta lacra... ...que nos ha asolado durante este tiempo de este año... ...pues nada, mis mejores deseos para estos días... ...y para el año que viene, que seáis muy muy felices". Finaliza el primer trimestre de este curso académico 2021... ...y estamos a punto de terminar un año diferente... ...que ha sido duro y de continua adaptación... ...a una forma de vida a la que hasta hoy... ...no habíamos experimentado... ...han pasado cuatro meses compartiendo emociones... ...conocimientos, nuevos compañeros y compañeras... ...y nuevas formas que cada día nos han hecho empatizar... ...con nuestro entorno... ...consiguiendo desarrollar nuestras capacidades de adaptación... ...nuestra comunidad educativa... ...la del IES Vázquez Día... ...que conforma a esta gran familia que nació el 20 de agosto de 1933... ...representa una institución educativa de nuestro pueblo y comarca... ...que sigue consiguiendo el propósito... ...con la que se creó nuestro instituto... ...preparar a nuestro alumnado... ...para ser hombres y mujeres libres... ...el trabajo responsable y comprometido... ...en sinergia de toda la comunidad educativa... ...es lo que designará nuestro porvenir... ...es momento de felicitar a nuestro alumnado... ...que se ha esforzado por ser mejores cada día... ...y expresar nuestro deseo... ...que durante este periodo vacacional... ...sigamos siendo responsables... ...en la manera de afrontar nuestras costumbres... ...respetando las normas en todo momento... ...igual que lo hacemos en nuestro centro educativo... ...debemos estar unidos... ...para que Nerva vuelva a tener metas y defenderlas... ...para conseguir con nuestra conciencia y exigencia... ...hacer una mejor sociedad... ...un mejor pueblo... ...a todos los que conforman parte de esta comunidad educativa... ...alumnados, padres, madres, profesores, profesoras... ...antiguos alumnos, alumnas, personal laboral... ...y a la comarca en general... ...esperamos que paséis unos días de felicidad, ilusión y descanso... ...lo mejor está por venir... ...sin lugar a dudas... ...dependerá mucho de nosotros". Hola, desde la sección de educación permanente Adela Frigolet de Nerva... ...queremos desear a todo nuestro pueblo... ...una feliz fiesta... ...una fiesta entrañable... ...que podamos pasarla lo mejor posible... ...cuidándonos en familia, en nuestro entorno más cercano... ...que nos acompañe... ...la salud y especialmente a nuestro alumnado... ...queremos decirles... ...que a todas estas personas que... ...por miedo, por precaución... ...no han estado viniendo durante este primer trimestre... ...animarlas a que sigan cuidándose efectivamente... ...y a que retomen las clases con ilusión... ...de cara al segundo trimestre... ...estamos convencidos de que poco a poco... ...este grave problema que está sufriendo... ...toda la sociedad... ...irá despejándose... ...iremos encontrando... ...la capacidad de tener esperanza, fuerza... ...y seguridad para volver a nuestras actividades normales... ...y en nuestro Centro de Educación de Adultos... ...estamos deseando... ...de que el nuevo año que comienza dentro de una fecha... ...lo retomemos con la misma capacidad... ...de organizar actividades ilusionantes como siempre... ...con mucha asistencia... ...con compañerismo... ...con esos reencuentros que estamos deseando que se vuelvan a celebrar... ...en definitiva, a todo el pueblo de Nerva... ...los menores deseos en esta fiesta... ...y en el próximo año que comienza... ...estamos seguros... ...que los buenos tiempos volverán... ...Feliz Navidad y próspero Año Nuevo". Queridos ciudadanos y ciudadanas de Nerva... ...de la comarca y de todos los pueblos que... ...integran al alumnado y a las familias del Conservatorio Manuel Rojas... ...en estas Navidades tan atípicas... ...hay que lanzar... ...un mensaje a la vez que un deseo... ...el mensaje no puede ser otro que... ...tengamos unas fiestas de la mejor manera posible... ...dentro de la dificultad que entraña esta pandemia... ...que nos está acuciando... ...y que tanto daño está haciendo en nuestra sociedad... ...yo pediría... ...que aparte del bombardeo... ...de los medios de comunicación... ...y de las conversaciones sobre... ...cuándo se puede salir, cuándo se puede entrar... ...cuánto nos podemos reunir... ...cuánto podemos comer, cuánto podemos beber... ...yo pediría que pensáramos... ...en la cantidad de personas que están falleciendo... ...nuestra comunidad diariamente... ...son una media de 50 a 70 personas... ...eso es una auténtica barbaridad... ...y parar esto está en nuestras manos... ...si nosotros no circulamos... ...el virus no circula... ...y acaba muriendo... ...entonces nuestra responsabilidad debe ser... ...obrar bien dentro de la norma... ...e intentar no exponer... ...a nuestros mayores, a las personas de más riesgo... ...a esta pandemia que tanto, tanto daño... ...nos está haciendo y que en Nerva estamos también padeciendo... ...sus consecuencias... ...por tanto el primer deseo... ...es de responsabilidad... ...tenemos que asumir... ...este momento histórico... ...que la propia historia nos ha... ...puesto en nuestras manos... ...para demostrar como especie humana... ...que estamos a la altura de las circunstancias... ...y que tenemos que saber... ...resguardarnos para resguardar a las personas... ...más vulnerables... ...dicho esto... ...que es un deseo y es un mensaje... ...pues yo espero que la música... ...pueda ser un refugio... ...para llevar adelante esta situación... ...yo les recomiendo que escuchen... ...desde el oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach... ...hasta el Mesías de Händel... ...o una misa rociera y flamenca... ...o reggaetón o rock and roll... ...o una canción de cantautor... ...escuchen lo que quieran... ...pero utilicen la música... ...como ese gran lenguaje universal... ...que nos hace entendernos... ...a nivel internacional, a nivel mundial... ...y que nos hace elevar el espíritu... ...en la música... ...encontraremos la paz y el sosiego... ...que necesitamos para afrontar... ...estos momentos duros... ...y claro, el deseo... ...mayor que podemos tener... ...es que... ...el 2021... ...sea por fin... ...la terminación de esta pandemia... ...podamos volver a nuestra normalidad... ...y podamos ser... ...felices... ...que... ...echemos de menos a los seres que se nos han ido... ...y que pongamos todo el corazón... ...en ser... ...las personas que tenemos que ser en estos momentos... ...así que... ...desde el Conservatorio Manel Roja... ...feliz Navidad... ...y que el 2021 venga lleno... ...de salud... ...y de dignidad para Nerva". T authentic машino... ...dene las escuchas... ...alaborarás con ella... ...hay al Resultado 광ana... ...el 2021 montada de la Valle...